FLA, 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 caíte Dale nena chula, vamos a apagar la calentura No tengas miedo, dale, dale sin censura Sabrosura, síguelo bailando Hasta llegar a la luna Mueve la cintura, que como tú aquí No hay ninguna nena chula Princesa bella, linda eternidad No se me acelere, dale suavecito para abajo, sé que puede Dale tranquilito mami, no se me acelere Dale suavecito para abajo, sé que puede Síguelo bailando, síguelo gozando Esto empezó el party, está empezando Usted me entiende todo lo que yo estoy rimando Vámonos pa' abajo que esto está quemando No, 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 deja el nerviosismo Yo soy tu king, mami, y tu lingo, lingo Déjate de cuenta y tirate pa'l labismo Y acepta de una vez que en esto yo soy el sismo Vamos a hacerlo, tú me entiendes No digas na, 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 y comprende Sube, 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 dale y entiende Y acepta que te gusta Que no lo entiende, que no lo entiende Dale nena chula, vamos a pagar la calentura No tengas miedo, dale, dale, dale sin censura Sabrosura, síguelo bailando hasta llegar a la luna Mueve la cintura, que como tú aquí no hay ninguna Mueve la cintura, nena chula, princesa bella, linda ternura Hola muñequita, me llamo Flaquito Me están diciendo que lo haga bien despacito Me están tirando un par de cabrocitos Sigan gozando y yo se lo explico Esto es bien sencillo y difícil de copiar Esto es bien raro pero fácil de bailar Este es el Flaquito que va a improvisar Póngase ready, que esto va a comenzar Siente ese pelo y hágalo así Suba las manos y azóltelo aquí Esto no es un cuento, no se ponga infantil Esto no es pirraro, esto es Team Marine Soltese el pelo y hágalo así Suba las manos y azóltelo aquí Esto no es un cuento, no se ponga infantil Esto no es pirraro, esto es Team Marine Dale nena chula, vamos a pagar la calentura No tenga miedo, dale, dale sin censura Sabrosura, sabrosura Síguelo bailando, hasta llegar a la luna Mueve la cintura, como tú aquí No hay ninguna nena chula, princesa bella Y la ternura, no tengo fortuna Pero sí, mucho que me envidie porque estoy en la altura Estoy famoso porque estoy contigo nena chula Me sientes, tú me apagas, hasta calentura Nena chula, contigo me voy sin censura Sientes las alturas, cuando yo estoy contigo chula Tú eres mi bebita, mi princesa y mi fortuna Mi fortuna Me gusta como lo muevo, me gusta como lo hace Contigo yo viajo solo en primera clase Me gusta como lo muevo y me gusta como lo hace Contigo viajo solo en primera clase Solo en primera clase Solo en primera clase Dale nena chula, vamos a apagar la calentura No tengas miedo, dale, dale Dale sin censura, sabrosura Síguelo bailando, hasta llegar a la luna Mueve la cintura, como tú aquí No hay ninguna nena chula Princesa bella, linda tertulia Esto no es perreo, esto es Team Marine Si no te gusta, pues vete de aquí Esto no es perreo, esto es Team Marine Si no te gusta, vete de aquí Ay Dios mío, esto sí que es un clásico En realidad no sé qué ritmo le metí a esto Pero dale nena chula, dale nena chula Paraíso Osorio, directamente de tu mismo callejón Esto sí que es ser versátil Usted me entiende, usted me entiende Jajaja Plaquitohipa.com Directamente, vete de tu mismo callejón Ya que la que lambón No seas lambón No te compare con mi estilo Jajaja Un saludo a las personas que están pendientes de mí Los quiero, los amo Esto es truque, esto no es mire, que quede claro La acapra Y bien Entonces me entiende por el oct de las cosas Que la cambiaria Antes damos